El malo, de Enrique Gil Gilber Duérmase niñito, duérmase por Dios Duérmase niñito, que allí viene el cuco Y Leopoldo elevaba su destemplada voz, meciéndose a todo vuelo en la maca, tratando de arrullar a su hermanito menor El moro, así lo llamaban porque hasta muy crecido había estado sin recibir las aguas bautismales El moro, Jesús, qué mala ha de ser Y no ha venido todavía la mala pájara a gritarle Y es que cuando uno es moro, la mala pájara pare No, le saca los ojos al moro San José y la Virgen fueron a Belén A adorar al niño y a Jesús también María lavaba, San José tendía Los ricos pañales que el niño tenía Y seguía meciendo el cuerpo medio torcido Más elevado una pierna que otra Solo la más prolongada servía de palanca mecedora En los labios un pedazo de res El rompecamisa Más sucio y andrajoso que un mendigo Así exclamar a su madre Si ya no hay vida con este demonio Vea, si no hace un ratito Que lo he vestido Y ya anda como de un mes Pero él era impasible Travieso y malcriado Por instinto Vivo, tal vez demasiado vivo Sus pillerías eran porque sí Porque se le antojaba hacerlo Ahora su papá y su mamá Se habían ido al desmonte Tenía que cocinar Cuidar a su hermanito Hacerlo dormir Y cuando ya esté dormido Ir llevando la comida a sus taitas Y lo más probable Era que recibiera su cueriza Sabía sin duda Lo que le esperaba Pero aunque ya el sol Estaba bastante paradito No se preocupaba De poner las ollas en el fogo Tenía su cueriza segura Pero va ¿Qué era jugar un ratito? Teglarías De mettre una a кол Around Y ya edits Teglarías No ¡Teglarías! Vean Se Treglarías Y Y Hold Gracias. Gracias.